La verdad es que a los señores le da mucha risa cuando tú eres marico A los señores le da risa que tú seas marico y que tú le chancé Y que seas marico pero que seas un marico como puta Si no eres puta no les gusta, tienen que ser un marico de esos que son escarcha y pluma Así como Charlie mata pues Como señor, yo si me lo cojo Así es verdad, a Yacy le ha ido muy bien haciendo estando Porque Yacy se pone más puta, más de lo que ella es Me da mucha risa porque estamos hablando de que yo tengo personalidad De puta, porque el otro día salí a la disco con producción y con nuestro productor Y yo estaba bailando pero yo considero que yo bailo normal y me dijeron Verga si bailas como una puta y yo no me da cuenta Y Neister me dijo como que me gusta verte así porque yo sé que tú eres así realmente Y no estás prohibido, tú eres una puta Y así es una puta y está bien Pero una puta de cómo me comporto, ustedes me entienden Pero es que yo siento que el término puta sea un término malo O sea marico porque está mal disfrutar de tu sexualidad libremente Entonces claro, el hombre sí puede hacerlo pero si eres mujer eres una puta Pero para mí tú tienes el alma de una puta de verdad De una persona que creció y dijo yo soy escoqueta, yo soy puta Y quiero y estoy, es como una gata Tú eres como una gata buscando coito Tú eres una gata buscando coito pero no lo das ¿Me entiendes? Es como que te huelan, que te sientan pero tú no vas a darle el culo No, 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 no Pero tú eres una gata buscando coito Pero me da mucha risa porque me pongo en el zapato Y ellos me dicen que cuando yo me raspo yo me pongo a ver a la gente Sí, me besan, se pone bisexual, se le seca todo, se le seca lo gay Te pones bisexualita, te pones Sí, no sé, es que a mí me gusta ser coqueta Sí, sí le gusta con todo lo que hay Es que tú no sabes cómo puede ser coqueta Pero hay que ser putica Pero yo no chanceo con la gente sino que yo sé que yo como en radio Naturalmente Tú naturalmente parece que estás chanceando porque eres muy coqueta Y bueno, yo no lo llevé para una disco en estos días Y hay una chamba que a marico a mí me dio un miedo ¿Qué te acuerdas? Que estábamos bailando, que nos invitó el timi ya Y estábamos en la disco y tú te dabas papi Y tú estabas desatada, que yo te tenía ya con una cadena para llevarte para la casa O sea, la estabas bailando pues Conmigo, conmigo Y yo dije, bueno, nada, hay que llevárselo allá así porque yo no sé qué pueda pasar en esta situación Y de repente llega una chamba que nuestro productor nos dice Esa chamba que está comiendo con la mirada Me dice a mí, yo no, vale chico, esa muchacha está allí para Marico, no pasaron dos minutos y la chamba se acercó ¿Qué hice yo? Porque es que yo, tú y yo somos muy distintos Ellos me ponemos a bailar con la chamba, me fui Me incomodé y me fui y les dije, vámonos para la casa de una vez Claro, a mí me pasa también que a mí, o sea A mí no me ha pasado porque yo, tipo, no he salido tanto de disco Pero yo creo que me hicimos a hacer un tipo a bailar y yo le digo que no Porque es que a mí me gusta estar en mi círculo A mí me pone incómodo, yo fui hasta Heavy Ustedes acuerdan que hasta la foto que fui hasta Heavy Y había un carajo que sí me estaba rondando así Y me sentía demasiado incómodo Era como que, vete ¿No te gustó? No, era vete, vete Sí, porque Yo estoy con mis amigos Yo perreo solo, marico A mí me gusta que se me acerquen a pedir fotos no me molesta Pero así como que, ay, me quiero ponerla contigo, no me gusta Eso a mí tampoco me gusta Porque yo siento que uno, si tú ves que yo estoy siendo poqueta Pero sola Está bien que tú quieras intentar aproximarte a mí ¿Verdad? Tú también quieres acercar a mí Pero hazlo desde el respeto Que es eso de que no, a ti se te acercan ya Ofreciéndote el huevo Toma, aquí está, para que te lo lleves para tu casa Oye, no, sea un poco respetuoso ¿Sabes qué me pasó? En el Pride Que me encontré un tipo Que él me escribió por Instagram Y me da risa Él está muy lindo Él está muy lindo Él está muy lindo Y me da risa porque el carajo Llego un momento que yo estaba solo Y él lo tenía al lado Y le dice que estaba por allá Entonces el carajo Y se me hace que me hace así Y me dice No sabes todo lo que yo te haría O sea, yo no Pero maricón Ni siquiera me hizo tu nombre Y yo le hice como Ah, bueno Gracias Y fue como raro Exacto Que él se venda así ¿Ustedes quieren conquistar ya así? Háganlo desde el amor Desde los detalles Coño, un iPhone 14 No, de panas A mí sí me gustan los detalles La plática Claro Pero es que tienen que ser Cáceres Desde el respeto Nada de eso es que es pareciendo huevo Yo no quiero tu huevo Es chico porque la gente cree Que yo soy así por el personaje Y no, soy un personaje O sea, yo no estoy dando puta En la vida real No, no Es que la gente se mete mucho En que tú eres una puta Buscando coito Y obviamente te ven en situaciones Donde eres muy coqueta Y asume que si suenas así Que uno sea coqueta No quiere decir Que yo quiera tu pene en mi boca Por favor, respeta Depende de quién seas también Bueno, también depende De qué tipo de pene sea Porque cada Bueno, hay unos que son así Y no me gustan Nezal también es coquética No, yo no soy coqueta No, yo soy cero coqueta Yo soy lo que soy O sea, tú me pones a mí Tú me pones a mí En una fiesta Y si a ella no estoy sentada Trippiendo sola Así estoy A mí me gusta la soledad Me gusta No, es verdad Pero no me gusta No me gusta estar coqueta Así porque me incomoda Que me chanceen Eso es lo que a mí me pasa A mí también me incomoda Mariko, me pongo muy incómoda No sé Porque, o sea Yo sé que si yo me pongo coqueta Yo puedo que me chanceen Pero a mí la interacción O sea, yo puedo sentir Cuando estoy en una disco Cuando alguien me chancea Claro O sea, yo lo sentí ese día Y dije, verdad No me gusta Es incómodo Es muy incómodo Pero bueno Hablemos de Jessy y Dame Bueno, no hemos empezado Ah, verdad Fue el intro Es Yassi Es Neyser Es Yassi Es Neyser Es Yassi Es Neyser Yeah Que salen por hacer Hola, madres Bienvenidos al episodio número 68 De Yassi y Neyser Que sabes que me da mucha gracia Porque en estos días Nos pusieron en En TikTok Ay, me encanta Como se ríe Jessy Pero lo puso con Y, E, S Y O sea, Jessy No Marico Yo creo que cada vez La gente escribe O sea, como que se empeña En escribir Peor el nombre Es como que Verga, lo voy a escribir Peor que Jessy Yo lo dejé ir, marico Yo no me ofende Ya que escriban Nacer Neyser Neysería Con un regalo Que ustedes quieran decirme Ya yo me Ya yo Yo dije Bueno Es que es difícil Pero es que A mí no me ofende Pero es como que Coño No es que me estás encontrando En la calle Yo tengo mi nombre Sino que tú lo estás viendo En TikTok Que se lee el nombre Se lee Por todo el mundo Está escrito O sea, es como Es raro La gente es así Para mí Wow, de verdad Ustedes no quieren leer No, la gente es así Pero no importa Nosotros lo amamos Con sus defectos Ustedes no saben Yo le voy a grabar Imagínate Que no grabemos Nosotros seis minutos Perdidos Acá Este No, de hecho Que sean 20 Ajá Nada Que nosotros Nos queremos Con sus defectos Así como nosotros Ustedes lo quieren a nosotros ¿Por qué? Y nosotros lo queremos Ustedes aunque no se ponen Claro, ni si me quiere Quederlo Como sea Aunque vende como Está mal formación Que tenemos A parecer Marico Pero es que estuvo divertido Por cierto Empezando el episodio Quiero agradecer A mi amigo Raúl Que me mandó este crop top Es un crop top De su marca de raro Está cool Y también Tengo una franilla Las venden aquí en Caracas Y las mandan también A otras partes del país Y no sé si está razonar Pero está muy chévere Me encantó Yo utilicé esto En la nuestra pijamada Y me gusta Porque creo que el crop top Así como roto Está lindo Está lindo Te quería comentarle También A la gente Que vamos a tener Un show de Halloween Este 20 de octubre En PISPA Creo que ya para En este episodio Creo que no vamos a tener La miniatura O sea Perdón El flyer Pero para el próximo Sí Pero para que se preparen Mentalmente Que el 20 de octubre Vamos a tener El show de Halloween Tenemos show de Halloween Y saben como somos Nosotras que hacemos Una buena producción Les damos un buen show Les damos buenos regalos Les damos todo Así que Nos vemos el 20 de octubre En PISPA Aquí en Caracas Y si Habrán shows para Valencia Se ve el show de Maracay Recuerden que todo eso Se está cuadrando Y nosotros Tardamos tiempo En hacerlo Porque no podemos Como que agarrar Una fecha Vamos a hacer un show Porque lo hicimos antes Y sabemos que salen Los coñazos Así que Eso nos lleva Un tiempo de preparación Y hemos hecho Estos procesos Nos estamos esforzando Para ustedes Esa no es Solo de montarse La trima chachista Mami Es un proceso Que hay detrás Por cierto Queríamos agradecerles Porque en el episodio anterior Que hablamos de Salud mental Que aquí les vamos a dejar Como una ventanita Para que vayan Si no lo han visto Este Nos encantó Recibir tantos comentarios Lindos Y también Nos entristeció Mucho Cuando vimos Que hay mucha gente Que está estrujido O sea Hay mucha gente Que la está pasando Muy mal Y queríamos hacerles Llegar nuestros Nuestros abrazos Nuestro amor infinito Hacia ustedes Y de ser Queríamos hacerles llegar Un regalo Si ojalá pudieran Si ojalá pudieran Pero recuerden Que ahí les dejamos Varios ventanitas Donde pueden escribir Y pueden recibir Este Terapia gratuita Avísenos Si alguno de ustedes Lo recibió Y lo dejen en los comentarios Como para saber Si o sea Estamos demasiado agradecidos No sabíamos Que el tema Como que iba Como que no iba Iba a impactar Tanto Positivamente Y tú te das cuenta Que para la gente Si necesita Tratar el tema De la salud mental De ir a terapia Y porque O sea Ustedes no están solos Independientemente De lo que estén pasando O sea Lo que sea Es como Ustedes siempre Pueden pedir ayuda Y bueno Ahí tienen la ayuda Gratuita También Hay terapias Que te venden Hasta por paquetes Y ustedes ya saben Todo eso Entonces No duden en pedir ayuda Porque es importante Que alguien profesional Los escuche Alguien que no Los vaya a jugar Y alguien que sepa Qué cosas Tienes que hacer Para mejorar Y recuerden también Que hay gente Que dice No es que la terapia Es muy cara Para la gente Que Para los psicólogos Que cobran Por su trabajo Que es obviamente Lo que se tiene que hacer Pero Imaginen que Son 20 o 15 dólares Cada dos semanas Son como 40 80 dólares Al mes Y son cosas Que capaz Tú gastas En otras cosas Me entiendo En otras cosas Que capaz No tengan La relevancia De que alguien Te escuche Y te pueda Sentir mejor Contigo Y sabes Que también Es importante Decir Porque a mí Un mensaje Que nos pidieron El número De nuestra terapeuta Que Es como que Bueno Yo quiero tomar Terapia Pero cuando tenga El tiempo De hacerlo O cuando llegue Al país O cuando no sé Es como Es como La terapia Es importante Tomarla No la dejes Para después Porque uno También se pone Con eso No Ahorita no tengo La plata O no Tal cosa No tengo El tiempo Y la verdad Si Si tienes Si es bueno Que la tomes Aun así Cuando tú Estés muy full Creo que es Más cuando Tú la necesitas Entonces Eso también Es importante Que no lo dejen De segundo plano Porque Como es su salud Física Y su salud mental Es muy importante Para que estés Estén Finos Y bueno Y nada No está Lo que no está Por cierto Tuve una cosa Que te quería contar Antes de hablar De Jeffy Dammel Que me pareció Super chimo Que tú sabes Que yo soy una persona Que a mí me cuesta Poner límites O sea A mí muchachos A mí me cuesta Decir que no A mí Muchas de las relaciones Que yo he tenido De amistad Y de pareja Me sentió abusada La mayor parte Del tiempo Porque Cuando tú no sabes Decir que no La gente lo sabe La gente sabe Que tú no sabes Que decir que no Y hay personas Que se aprovechan De eso De que coño No sé decir que no No me gusta O sea No puede decir que no Entonces vamos a hacer Que todo lo que yo diga Sea un sí Porque saben que no Entonces Últimamente He aprendido Gracias a ir a terapia A poner límites A amistades A parejas A todo lo que sea A familia Y es algo Que es un proceso Muy difícil Pero cuando aprendes Ya no puedes parar O sea Y me pasó recientemente Que me crió Una persona Con la que hablé Como una amiga Y empezamos a hablar Pero pasó una cuestión Que yo dije Yo no quiero seguir Estando aquí En esta situación Porque a mí No me gustan los problemas O sea Algo que yo leo Siempre son los problemas Marito O sea Yo vengo de un hogar Conflictivo Problemático Una suele evadir los feos Porque tú sabes Que te ponen Una situación En coma Eso también me pasó A mí Te ponen fea Entonces ¿Qué pasó con esta persona Que me escribe? Y no sé qué pasó No sé por qué me reclamó Pero me dijo Como que Vaina es muy fea Y esas son cosas Que es como una amenaza O es como Gaslighting Porque Yo le dije muy claramente Mira La verdad es que No me gusta Seguir hablando contigo Por esto que sucedió Este problema No fue feo No me gustó Y de parar A mí no me gusta Estar involucrada En chismes No me gustan Los problemas De colegio Porque eso es de chisme De que yo hable de ti De que el otro Diga A mí no me gusta Entonces yo le dije Mira Sabes que Mejor no hablar tanto Así Porque ya no me siento Cómoda Concediendo a mis cosas Y además Exigen mucho A mí no me gusta La gente que exige El tiempo Y atención Pero vamos a aclarar Una cosita Si es la persona Que estoy pensando Que es Si es una persona Que Neyser conoció Pero A esta persona Le gusta Neyser Porque si tú le gustas Claro Y entonces Esta persona Está como chanceando Neyser le dejó Claro Como que somos amigas Y entonces Es como esa gente Que te habla Y cree que tiene Como una relación Más allá contigo Y se imagina cosas Y es como Está ahí como Que coño Que qué chismo Que tú no me has escrito Que qué huele Es que tú me hiciste esto Y si ya te dejaron Claro que no van pendiente De ti No tampoco Tú tienes que seguir Sabes No estoy criticando A esta persona Pero también Hay que dejar eso claro Todo se malinterpretó Fue por culpa De esta persona Que piensa Como que es así Yo le gustan Entonces ella también Me gusta Exacto Y además O sea Esta persona Sabía que yo No estaba disponible Sentimentalmente hablando O sea Está 100% clara De la situación Pero si ya se me dijo Ya no me dijo Como que verga Yo creo que le gustas Y por eso se comporta De esta forma Yo no lo vi así Capaz Es así Capaz no Realmente no sé Claro que es así No sé la respuesta Pero me molestó Solo que sin juzgarte Solo que tú No te das cuenta de eso Pero claro que es así Hermana Y a ti te cuesta A ver eso A mí me cuesta Yo creo que tú sabes Pero te incomoda Me incomodo saberlo Y es como que tú lo ignoras Pero claro que es así Sí médico Porque a mí me cuesta mucho Ser amistad Y cuando por fin Concibo a alguien Que es mi amigo Como te digo Yo contigo como soy médico Desde allí Ya si toma Te compré una cat Y te compré Yo con mis amigas Soy así maripo Yo sí con mis amigas Yo estoy regalándole Cosas todo el tiempo Y confunden Una vaina Con otra vaina Es como que yo no voy pendiente Que yo te escribo todo el día No quiere decir Que yo te quiera Chupar las tetas Ojo Persona que seguramente Nos estás viendo Nosotras no queremos decir Que tú seas una mala amiga Una mala amistad O una mala persona Sino que Todo tiene un límite Y es verdad Uno también tiene que aceptar Que una persona Pone sus límites Ok Está bien Creo que así me estoy pasando Y si tú los quieres ignorar Quienes la va a pasar mal Eres tú No pero te voy a leer Mensaje que me puso Que es lo que no me gustó O sea que fue muy chimbo Fue como que te pasa A mí no me hables así O sea yo no tengo Ningún tipo de responsabilidad Efectiva contigo Y afectiva contigo Y de hecho La tuve y te dije No quiero ser más tu amiga No le dije exactamente Pero no quiero hablar más contigo Como hablaba antes Porque me incomoda A mí no me gusta Que me estén reclamando cosas Ni me exijan de mi tiempo Porque era una persona Que demandaba de mi tiempo Como le daba la gana Me llamaba Cuando yo le decía No me llames Porque no estoy disponible Estoy ocupada Haciendo otras vainas O sea No puedes disponer De mi tiempo Como tú quieres Eso es una falta de respeto También somos amigos Entonces ya me va Ya les voy a leer Aquí está Ajá Les voy a leer Lo que me puso Mira lo que me puso O sea Es como una amenaza y chimbo En tu podcast Hablas de la salud emocional De comunicar las cosas Del ghosting Supongo que conoces Tanto el tema Porque tú lo haces Y no precisamente para bien Primero Me estás diciendo Que soy una horrible persona Ya por ahí Empezamos mal Después Hiciste todo lo que dices Que no se le debe hacer A una persona que te quiere Que en verdad me di cuenta Que quería Le confiaba mis cosas En mi vida A la verdadera Neyser Sí, porque yo aquí soy Un personaje Bla, bla, bla Prácticamente me está diciendo Que yo soy un personaje Que yo no soy la persona Que ella creía que yo era Entonces Si me dices Que me dejaste de seguir Según ella Dice que yo la dejé de seguir Me metí en su perfil Y al parecer Tampoco me sigue Yo no sé qué pasó ahí Yo no dejé de seguir a nadie Ajá Que habíamos hablado Del inconveniente Y después dijiste Que ya no importaba O sea, que juegas Haces todo lo contrario A lo que dices Que es sano Primero Ya, me parece que Es un mensaje Lo primero que le contesté Le dice Ah Le comenté Ah, marico Es que estás viendo Fuera del perol Yo no tengo ningún tipo De responsabilidad contigo Yo sí sé cosas tuyas Pero yo no las voy a divulgar A mí no me interesa eso O sea El tiempo que yo te ofrecí De mi amistad Fue verdadero Pero cuando se acaba Se acabó Yo no tengo que deberte a ti nada O sea, no tenemos Una relación de pareja Y fui muy clara No me gustan problemas infantiles Eso me hace sentir muy incómoda De hecho Le escribí hasta a Yacy Y yo dije No tienes que estar Escribiéndoles a mis amigos Cuando tenemos un problema Tú y yo O sea Tú somos amigas Sabes Si tuviese una pareja Que va a pensar Que tengo algo contigo Marico Eso es de loco ¿Me entiendes? Yo le digo Yo creo que eso pasa Cuando las personas Te idealizan ¿Verdad? Pero sí Claro Podemos tener algo Y piensan que sí También tú sientes Lo que ella siente Y cuando se da cuenta Que no lo que haces Es ignorarlo Porque hay gente Que tú le dices Tú no me gusta Yo no estoy pendiente Y las personas Como que siguen insistiendo Y creo que eso Eso pasó aquí también O como que bueno Vamos a ver si puedo Y también hay gente Que tiene pedas Pues hay gente Que no lo estoy diciendo Por lo menos Sino como que hay gente Que no sabe manejar Estas situaciones Y tampoco Se encariñan muy rápido Con alguien Y todo Eso es importante En la terapia Porque en la terapia Uno aprende a evitar Estas cosas No, y yo me siento culpable Porque yo siento que capaz Yo le di mucho pie Y no supe parar Porque yo como te digo No sé decir no Pero en ningún momento Yo les voy a decir A ustedes que coqueteamos Que chanceamos Eso no pasó Por lo menos En mi perspectiva Eso nunca sucedió Porque primero Tiene una edad Que no me interesa Tener algo Con una persona De su edad Porque 22 años 23 años Yo tengo 27 Entonces yo estoy buscando De aquí para arriba Y pero la mayoría Del approach Fue desde el reclamo De que tú me des algo De que Que bolas tú Pensé que teníamos Algo especial Sí, teníamos una amistad Pero pasó algo Que me dejó muy incómoda Y no quiero repetir No quiero seguir Estando con gente Así Porque ya he estado En el pasado Con personas así Y ya no me interesa Tener una amistad O capaz sí Podemos seguir siendo panos Pero no te tengo Que escribir todos los días Ya no quiero hacerlo ¿Sabes? O sea Siento que la gente No entiende Cuando tú les pones Los límites Porque quieren todo de ti Así que Esto es como Para que No se sientan mal Si ustedes le ponen límites A una persona Que desde el principio Ustedes le dejaron claro Las cosas Que no iban De aquí no va a pasar Entonces Porque obviamente Te van a hacer sentir mal Como que Ah, pero tú tienes que culper O sea Si tú de verdad No le diste ningún indicio De que si se puede tener algo No te sientas mal Por dejarle hablar O por poner tus límites O como Mira, esto me incomoda Sí Por cierto De atrás le dijeron Como que Díganle al camión Que no pasa No podemos hacer nada Porque también No podemos cerrar la calle No, es que estamos en mi casa Mucho, yo les explico Yo sí estaba ¿Cómo se dice? Asilo Asilada en mi casa Está nómada Está nómada ahorita Porque tuvo un problema De concentración en su hogar Y lo están arreglando Y recuerda también Nosotras No solas somos el podcast Nosotras somos una comunidad Como una sociedad Pero en realidad Nosotras tenemos mucho trabajo Muntas Que tenemos que grabar Tenemos que estar de equipo allá Entonces como que A veces Neyser se queda conmigo Yo me quedo aquí Y por eso es que estamos Y sí O sea Aquí tenemos una avenida Principal de frente Y les pedimos disculpas Pero bueno Es la hora en la que podemos grabar De hecho estamos grabando El miro Pero es un día antes del episodio Estamos grabando tarde Pero vamos a venir Con una estructura Mucho más bonita Para que para ustedes Sea más fácil ver el podcast Y para nosotros Sea más fácil En el momento de grabar O sea Porque nosotras Estamos ahorita Desordenadas Pero ya vamos a poner Vamos a poner orden Ya va a llegar el orden A mí me encanta Que la gente nos vea crecer O sea Porque es que Yo agradezco demasiado Que nosotras tenemos Una comunidad tan linda Marico Es que gracias a ustedes Me pone tan feliz De que Coño Estemos aquí para Y no tengamos gente fea Puro mensaje bonito Y gente de cualquier edad Que eso también es importante Y desde Desde Tenemos baby Totoner Tenemos Totoner Normal Tenemos señora Totoner Normal me encanta Totoner Adolescente Pero tenemos gente De todas las edades Y de verdad Queríamos agradecerles Porque si estamos aquí Ahorita Y tenemos las vistas Y los comentarios Que tenemos Y los shows que llenamos Son gracias a ustedes Y más nadie que ustedes O sea Nosotros nos debemos a ustedes Y por eso queremos Hacer una mejora No vamos a parar Si vamos a tener Como un break en shows Pero es porque Vamos a mejorar Y queremos darle Cosas más bonitas A ustedes Y nosotros Estamos muy felices De cuando nos dicen Manos como Por ejemplo Ustedes son mis referentes LGBTQ de pinga Que yo tenga 15 años 14 años Y yo no tenía nadie A quien ver Y ya no tengo ustedes Sabes que esto es muy lindo Que esto ya Ya nos lo han dicho A varias veces Creo que lo hemos dicho también Pero es muy bonito Cuando una persona Nos dice Sabes yo estoy fuera del país Y yo me pongo a escucharlo Con ustedes Y yo siento que estoy Con mis amigos sentados En mi casa O en la universidad Y es culpo Que ustedes sientan Ese tipo de conexión Con nosotros Porque eso es lo que queremos Que ustedes se sientan cómodos Que no nos escuchen Solo por entretenerse Sino como que Se sientan acompañados Y por eso tratamos De ser lo más Abiertos posibles Dentro de lo que cabe Y compartir Como que mira Aquí también pasamos esto O todo pasa Y también podemos reír Podemos llorar Pero es para que no se sientan solos Porque cuando nosotros Estábamos más pequeños Nos hubiese gustado eso Como no exactamente Un referente Sino como que Mira, él también Está pasando por lo mismo O mira, él también Puedes volver de esta forma Podemos echar vaina así Y eso es importante Eso es bonito Pues para todos Sí, exacto Eso es lo que No prendimos la lámpara No, yo creo que se ve Bastante bien Pero si quieres Prendalo Mientras mejor Prendalo Porque está Lo que pasa es que Tenemos el huracán Ian Cerca Al parecer Pero no sé Si Venezuela Es como un Como un Como un lengüetazo Que nos está dando Pero está lloviendo Mucho gente En Caracas Marico De hecho Hice algo de todo Yo la verdad Es que aquí no Pasan un huracán Es que Pero yo me acuerdo Es que estaba chumito Y te acuerdas Que hicimos un huracán En aquí Pero como en los 2000 Bueno, todo esto Tenía cinco años No sé Esa época Mi cerebro No, porque yo estaba Grandecito Yo quiero decir Que tú también Estás grande Marico Era un huracán Que estaba pasando Y recuerdo que Las palmeras de mi casa Hacían así Como que así se puede En la tierra Marico Sí, así Como si la palmera Iba así volando Una mierda Loquísima Sí, te dio miedo No, porque yo estaba Como Porque yo me sentía Seguro en mi casa Y estaba tripeando Marico A mí lo único Que me ha enviado A mí no me da miedo A mí lo único Que me ha enviado Son los truenos Yo siento que me va a caer Un trueno encima No, yo a mí no Marico A mí los truenos Me ha enviado nunca Que me va a caer Un trueno encima Y me morí Que de ahí Hay gente que se ha muerto Por un trueno Marico Que chingos Son rayos Bueno, por un rayo No es lo mismo Vergo No El trueno es un sonido El trueno es el que Pasan 20 segundos Y suena Que arrecho La luz es más rápida Que el sonido Para que Claro Marico Yo no sé O sea, por eso Como lo harán Contenar la luz En el bombillo O sea Marico La luz corre demasiado rápido No sé La tiene presa La tiene presa La luz corre demasiado rápido Sí, es verdad Este Como la gente inventa Como la gente inventa La luz O sea Como la gente sabía Que la electricidad Existía Es como que Vamos a usarla Para prender el microondas Que arrecho Esa gente Esa mente Yo no Marica Vino aquí pensando O sea Porque tú te pones A pensar en la evolución Como que Los 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 Sapiens No sé Que Hizo el fuego Como que Descubre el fuego Y la rueda Y tal Pero como descubres La electricidad Como la hace Yo siento que Toda la gente De antes Era como Super buena A nosotros Porque yo Duro 3 días Para crear un buen Chiste Esa gente En un mes Ay mira Aquí está la luz Y dije Marico Como crees Algo que no existe Oye Yo siento que Todo está creado Ahorita Y lo único que hace Es darle Como en tu toque Pero al final Ya todo existe Es como que antes Hacías así Con dos piedras Y salías todo Y ahorita Tienes un yesquero Y Marico Y no solo un yesquero Tienes fóforo Tienes un montón De presentaciones Del fuego Que ha re hecho Y uno aquí Haciendo un vodka Haciendo una cola Palomona de gas Me gusta Ajá Yo te quería conversar Estoy viendo Jeffrey Dahmer El monstruo Jeffrey Dahmer En Netflix La pueden ver Está disponible Desde hace poco Yo sé Porque yo A mí me encantaban Los videos estos De documentales De asesinos Y cosas así No he visto la serie Medio la he visto Cuneizer Pero sé que es buena No, es buena la serie Es incómoda Pero en estos días Leí un hilo Que me pareció interesante Que un hecho me decía Como que Que la diga Que estén glorificando A los asesinos Seriales Porque Bueno En parte Yo estoy viendo Dahmer Y hay unas escenas Que yo digo ¿Por qué me estás Mostrando esta parte De este tipo Que fue un psicópata Te mató Más de 18 personas Siendo vulnerable ¿Qué quieres? ¿Quieres que tenga empatía? Y de hecho Hay varias escenas Que tú ves Y dices Ay pobrecito Y eso no está bien Es que la gente Es loca también Porque esto no es La primera vez que pasa Pero hay presos Asesinos Que tienen fans Como Dahmer ¿Dahmer tuvo fans? Como Charles Manson Como un carajo Ted Bundy También tenía fans Yo vi un caso en México Que ustedes pueden buscar Paolete La que hace los casos Paolete es muy buena Creo que se llama El asesino de cumbre Y es un carajo De México Que lo metieron presa Y el chamo tenía Un club de fans Del que carajitas Como que También pasa que Creo O sea Si la persona es linda Como que tú Puedes como Guau Como que hagan bonito Pero también Si te crea esto De que Ay Lo romantizan Y le jalan bolas Y maricón Ay se lo quieren coger Eso no tiene sentido Eso no tiene sentido No, no tiene sentido Como vas a ser fan De un asesino Tú eres loco Sí, además Entonces es como Eso sí A mí me encantan Me encantan Los documentales De asesinos seriales Porque hay algo Que yo digo Como que Ok Esta persona Es un ser humano Como yo Pero como él llega A pasar los límites De ser normal A asesinar Y disfrutar de eso Es como Guau Mi mente no llega Hasta ese punto Entonces cuando uno ve eso Uno descubre Que la gente Y hay gente que es mala Y que está enferma Y tienen peos mentales Y disfrutan de lo que hacen Y Dahmer Lo que me he dado cuenta Es que en esta serie Que además No tengo nada que decir En contra de Van Peters Marico Van Peters Es un carajo Es un actorazo El carajo Es todo papel Que le das De asesino O de psicópata El bicho Te lo hace al pelo Pero Parece que él siempre Siempre hace el mismo papel No, el papel de loco Papel de loco Papel de psicópata Pero si Te estoy diciendo Esta serie Es como lenta La estoy disfrutando No digo que no Pero hay varias escenas Que yo digo ¿Qué me estás mostrando? Que Dahmer tenía un papá maldito Que la mamá lo abandonó Que el papá lo abandonó Y tú me estás diciendo Que por eso él mataba gente Eso no tiene nada que ver O sea Lo que yo te decía A ti Nosotras somos locas También Dices Nosotras que Matas gente Entonces Por represir Porque estamos reprimidas Toda la vida No No tiene sentido Creo que sí Si tu crianza Te puede como afectar De los peos Porque tú tienes Tu cosa Creo que eso Si te lo va a afectar No es que Tu papá sea diversa Y va a salir Mata gente Sí, exacto Pero Pero sí Creo que sí Por eso es que Lo más tan bueno Tienen que ver Ahora Que lo muestren Como que Para romantizar la vagina No, está chingoso No Si tú caes en eso Los huevón también Los maricos Los maricos en Twitter También A mí un marico en Twitter Y que Ah Yo iba a ser víctima De decir Cállate la boca Vale Que tú vives aquí mismo El dicho dice Vivía en Estados Unidos Vivía aquí en Caribe No, no En Twitter Alguien de Estados Unidos Como que Verga Como que Dammar Me hubiese matado Tanto No sé qué Porque sí Era un tipo Muy simpático No sé Ni él Era simpático Era guapo Es que no era uno guapo Era blanco Tenía barba Y tenía el pelo amarillo Era un catire Obviamente Simpático Simpático El tipo era simpático Pero que hacía él Que de hecho En el episodio Yo no lo he terminado La voy a terminar Pero uno de los policías Que nos interroga Es negro Y sus víctimas La mayoría de las víctimas Manicotinismas Dammar mató como a tres blancos Nada más Y todos los demás Eran negros Y menores de edad Y había menores de edad 14, 13 años Y el tipo le decía ¿Por qué los negros? Y Dammar decía Que no era por eso Y en realidad Si te pones a ver el contexto Si era por eso El bicho se mudó A un barrio De negros El bicho solo Iba a discos Donde había negros Y se los llevaba Porque ¿Qué pasaba en esa época? Que es una vaina Que él sabía Por Dios Que los negros Eran marginados En esa época Como siempre Han sido Y como cuando Se desaparecían Nadie era como Que esto va a salir En TV nacional Y Dammar decía Yo mataba Y yo esperaba Que me agarraran Pero nunca salían En TV nacional Claro No suave Lidia Porque eran personas negras Y nadie le importaba Lo que le pasara A las personas negras Claro Esa fue estrategia de él Totalmente Era como que Esto es fácil de matar Y lo voy a hacer Y había un tuit Que decía Como que Coño Que la día Que la gente Está hablando De que Dammar Era un asesino Inteligente Cuando era un huevón Y la policía Era que lo descubría Por racismo Y era verdad Porque no lo parábola Por racismo Y eso es cierto Él mató Pura gente negra Por eso Porque era racista Y ya El crimen Es más fácil Nadie va a decir Capaz Yo capaz Digamos que Porque él decía Ajá ¿Y por qué los mataste? Porque me gustaban Y quería que se quedaran Conmigo Porque todo el pedo De Dammar Según lo muestran Es que el tipo Tenía miedo Al abandono Entonces ¿Qué pasaba? Cada vez que Alguien con el que Él salía Le decía Me tengo que ir Ahí en ese momento Es que él hacía Lo que hacía Y los hacía Modo zombie Los dejaba zombie Les quitaban Una parte del cerebro Para que los bichos No entendieran Que estaban haciendo Pero no se iban O sea El bicho Era un enfermo De mierda ¿Me entiendes? Y era un miedo Al abandono Y por eso Es que Él los mataba O los dejaba Inconscientes Para que no se fueran De su lado Eso es lo que Hacía Dammar Entonces Cuando él dice No Y el tipo Le dice El policía Le dice Porque mantaba Solo negro Y él decía Me gustaba mucho O sea Me gustan O sea Me gustan Como son Y el tipo Le dice Tú eres O sea El carajo Como que lo hizo Lo que hizo Hacer entender Que realmente Era un racista Y había otro policía Al lado Que era blanco Y el bicho Estaba incómodo Con toda la situación Porque él sabía También que era racismo Pero no quería decirlo Porque era un poquín Blanco de mierda Que no quería aceptar Que había privilegio Con la gente blanca Mariko Imagínate que hay un episodio Que es uno de los primeros De hecho Una de sus primeras víctimas Él mató a alguien Lo tenía en el carro Con bolsas Después de cortarlo Y él lo paró La policía Con las bolsas atrás Oliendo a mierda Horrible Y él estaba Ébrio Y el policía le dijo Mira Te voy a dejar ir Para que tengamos Otra oportunidad Pero por favor No salgas más ébrio Mariko Sí Era obvio Es que todo A él se le hizo muy fácil Por eso Porque las policías Bueno Son racistas todavía O sea El sistema falló Era muy racista Por eso es que Por mí Está chivo Porque Pero sabes que También es loco Que tú te pones a pensar Como que Ok Sale la serie Que tú no tienes A qué ver con eso Pero Las víctimas Tienen familia Y que todavía Están vivos Porque eso no Fase tanto Ajá Eso fue en los 80 ¿No? Sí En los 90 Fue el que mató Más gente Y es como Guau Qué impactante Ver un documental De alguien Que mató A uno de tus familiares O uno de tus amigos O una de tus parejas También Que tú tuviste Que sabes tú Y es arrecho Tú te pones a pensar En eso Como que Mariko Como tú procesas Eso también Yo creo que No sé si Netflix Habló con la familia Para las familias De las personas Para hacer eso Pero Pero es loco Es demasiado Loco A mí A mí Que busquen gente Con los mismos rasgos Físicos De tu hijo De tu primo De lo que sea Y lo pongan ahí Y tú ver Cómo el carajo Hace todo eso Es como un coñazo Pues capaz Esa gente No quiere eso Nadie quiere eso Y es como un amorbo Eso es revivir Lo que pasó Y antes No Y eso da amorbo Porque es que da amorbo Y la gente quiere Ay Pero dame más sangre Coño No mariko O sea Lo que te están mostrando Es para informarte Lo que hizo Pero más allá Es feo Porque al final del día Estás como Exponiendo demasiado A la víctima Demasiado Y mariko Ahí El día de haber salido Una cabeza Él las cabezas Las coleccionaba Las cabezas De sus víctimas Y también Acaba de decirlo De la exposición ¿Verdad? O sea Sí Es como chivo Que la gente Tenga que ver eso Si me refiero Fue la idea O sea La gente es familiar Pues la familia Yo los veo Como les digo Yo no estoy diciendo Ay no hagan más guaynes De asesino Pero coño No me dejes escenas En donde pobrecito Jeffrey Que no tuvo mamá Que no tuvo papá Que no tuvo amigos Que no tuvo nadie Porque era un maldito psicópata El tipo mataba Yo creo que sí La pueden poner Pero no a modo De que yo le tenga empatía Es como eso Porque yo no dudo Que ese carajo No sufrió su vida De bolas que sí Por eso le voy a poner lástima Porque también fue un asesino Un huevón Pero yo Te puedes decir Coño Este carajo sufrió Pues está loco Está tocado por eso Y es un loco de mierda Pero tampoco Yo creo que lo hacen Como para que entiendas De dónde viene Pero Ana me dijo Que O sea Según lo que me dijo Ana Que por cierto Producción está trabajando Por eso no está aquí Sí Producción próximo Próximamente A volver a nuestros brazos Ojalá Porque va a renunciar Te lo digo Imagina que La jefa de este podcast No creo No la jefa es colombiana La jefa es colombiana La jefa es colombiana La jefa es colombiana Ajá Este Bueno me dan ¿Qué son los colombianos? Marico Marico Y la celtico paisa Uy no O sea el en colombiano Que me escriba Marico Dios mío Dígame eso Y los Ya cambiando el tema un poquito Esto y los puertorriqueños Verga Así que si ya no él te habla Tú no has visto Este carajo de tiktok Que hace café El que es militar Claro Yo lo amo Yo lo amo Yo lo amo Es tan atractivo Y después el tiempo Es como que Es cualquiera Es el carajo Es va Es lindo Pero como que Tú lo ves en uniforme Y lo ves así En Haciendo su cafecito Mami Marico Es bello Es bello Yo lo quiero mucho En fin Los colombianos Los puertorriqueños En salud Y la colombica Pero porque tienen Un acento tan rico Marico Pero es paisa Eso no me cabe Es el acento paisa A mí me pasó Una vez que yo jugaba Con una chamba Y yo me enamoré De ella Por el acento Yo ni leí Ni leí la cara Nunca Marico Pero yo amaba Escuchar hablar De esa cara Nunca No vemos la cara Nunca nada Era como un amor De internet Pero yo tripeaba Tanto escucharla O sea Era una vaina muy rica Ya sé tú ves novia Y no ves por internet Yo Lo ves marcado Pero es gente random Marico Marico Porque eso es muy De nuestra época Eso es de gay De gay Es muy de nuestra época Tener noviecitos Por internet Y a distancia Claro Y yo tuve Una pareja a distancia También Yo también Pero Marico Es que nunca lo vi Y duramos un año Qué loca Y vino sufriendo Por ese juego Que nunca vi Marico Qué loco Yo sí Yo recuerdo Que yo hablaba Con O sea Me llevaba un tipo Yo sabía Metron Y ahí conocía gente Y también yo jugaba Que así Habbo Había un jueguito Que se llamaba Yo hacía el amor por Jawa Había un jueguito Que se llamaba Bombank Que era como un Jawa Pero era más bonito Era para niños Y una vez tenía su casita Yo estaba salde y salde Papá Yo también Que ahora tú tenías una isla Y tú tenías que acomodarla Y era muy cool Marico Era muy cool Yo lo jugaba Y otra vez Y jugaba uno de los Sims Que estaba en minijuegos ¿Te acuerdas de minijuegos? Claro Marico Marico Y eran los Sims Que te ponían como en un server Y tú te ponías a caminar por ahí Hablando con gente Y ahí hubo una conocida gente Marico Yo tuve unos novios Un poco hay gente que dice Y nos vamos a casar un día Y yo sí Claro Marico Los tres días ya terminamos Y me empataba con otra Y era loca Pero yo creo que eso también Tiene que ver con Al ser parte de la comunidad Porque tú no tienes la libertad Ah Tu cuando estás chiquito No estás pendiente No, pero Ponte que te llegas a la adolescencia Somos como tres personas No puedes tener una novia Porque No conoces a nadie Y con el coño Conoces gente por internet Y claro A veces conoces gente loca También gente normal Porque el internet También puedes conocer gente normal Solo que tienes que estar muy pila Con quien tú hablas Bueno, ya si es internet Somos de internet No, pero no estamos hablando de Ah, ya Pero me refiero Como una gente rando Si tienen que tener cuidado ¿Verdad? Pero no No, tú hay que satanizarlo Con eso No Porque los papás También piensan mucho Así como que Guau, que no Que horrible Marico A veces tú en internet Conoces gente Que se hace tu familia Como nosotras Viste Si Que haces amigos Eso pasa también No es como que Tú hay que satanizarlo Porque en cualquier lado Tú puedes encontrar un loco Incluso dentro de tu familia Sí Los papás Y Jeffrey Dahmer No sabían que lo iba a hacer así Claro Sí, por supuesto Tienen que tener muchísimo cuidado Con quien ustedes hablan Más si son menores de edad No pasen sus direcciones Y nunca 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 Escuchen esto bien Nunca acepten La primera salida Que sea en casa De una persona Nunca Siempre tiene que ser En un sitio público Para ustedes evaluar La persona Y ver cómo es Y a pesar de que Ya tengan una cita La segunda Capaz haganla también En la calle Nunca Nunca Revelen dónde viven Ni mira Vente para mi casa Cuando acabas de conocer Una persona Porque hay mucho loco Suelto por ahí Sí, se los de Sí, es loco Llegueron a Jeffrey Y por eso a mí me gustaba O sea, yo no uso Grindr Por varias razones Pero por eso era una O sea, me da miedo Conocer gente loca Porque tú de Grindr Te sabes unos cuentos también Que tipos que te caen A coñazos Tipos que te roban Tipos que te hacen tal vaina Es como que yo no Yo necesito exponerme Eso por un caso Huevo No, es verdad Yo siempre le recomiendo A la gente A los A los A los A los A los Que no Que no Que no estén descargando O sea, yo entiendo La necesidad Obviamente que todos Queremos amor Calorcito y tal Pero en Grindr Hay mucho loco Marico En Grindr hay mucho loco Chancen por Twitter Que eres Todo el mundo sabe Quién es Usted como lo sabe Si alguien está loco En Twitter Usted le revise Hay tres tweets Que están fuera de lugar Y ya tú sabes Que ese culo no va Pero el cambio en Tinder O en Grindr Yo siento que tú No ves a la persona realmente A menudo están las aptecitas A mí tampoco Y yo, bueno También yo siento Que ninguno de los dos Ya está para estar en aptecitas Porque Es incómodo Yo cuando estaba en Trujillo Que yo lo usaba Había gente que me lo conocía Y era raro Porque yo quería estar ahí Como que Achanseando ya Pues como una tiene su Una también Una se humana No tiene su corazoncito Una es etérea Y la ven aquí parada Pero De verdad también Quiere coito Quiere coito No quiere coito Pero que ¿Qué pasa cuando uno es medio Que la gente Ay, eres nacer De hablar Es como Porque tú sabes Bueno No puedo putear ya Porque le puedo hacer Una foto La filtra Porque me van a juzgar Y la gente Como que Te empieza a ver Como un fan También Como wow Estoy hablando con él Y es como Que no nos gusta O sea Y imagínate ahorita Menos Yo 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 me mantengo Muy alejado Yo Ni siquiera Chanceo por DM Yo nada Y ese es otro tema Que tenemos que tener Que hay muchas relaciones Que terminan siendo fallidas Para uno Y para gente Que tiene como Un trabajo Súper estable Porque hay algo Que pasa Cuando uno Hace este tipo De trabajo En redes sociales La gente Te idealiza Mucho Amistad Que acabas de conocer O sea Si ven tu trabajo Y son fans De fans Que les gusta Morda Es difícil Crear una conexión Más allá de eso Porque la gente Te idealiza Y tiene un concepto De ti Que puede estar 100% erróneo Entonces Yo salí con una persona Que me decía Como que Yo no puedo creer Que estoy saliendo contigo Esas jóvenes Esos comentarios Y que no Es raro No lo hagas Tú eres mejor que esto O sea Tú eres una persona Como yo Tú eres exitosa Tú tienes tus cosas También Eres increíble No me digas Como que yo estoy Por encima de ti Porque yo tengo 10 seguidores Más que tú En Instagram 10 seguidores Más que tú En Twitter Nunca se minimicen Si van a salir Con famosos O con gente Que sea medio conocida Usted también Es al rey Yo nunca se minimizo Y ustedes No le tienen Porque es al árbol A la gente famosa A nadie De la gente conocida Que se jodan Que se jodan No, eso es una persona Común y corriente Que sí Tiene contacto Tiene famosa Usted puede ser inteligente O sea Pero es como que Eso O con cuestión Es que una Se rodea tanto De todo tipo de gente Que una ya está Como acostumbrada Pero la gente Que no O sea No tienen por qué No hay nada Que idolatrar Muchachos O sea Que detenga tu música Que detenga Tus videos Pero eres una persona Como yo Y nunca se minimicen Por eso O sea Nunca piensen Que una persona Es más que ustedes Porque Eso no es real O sea Esos seguidores No significan Absolutamente nada Es otra persona Que hace pupú Muchos Los seguidores Tienes que Saberlos usar Para que Se transformen En plata Eso sí Porque obviamente Eso sí Uno trabaja de esto Pero una persona Con muchos seguidores Es una persona Con muchos seguidores Y ya Pero no quiere decir Que sea una persona Muy Porque hay gente Que tiene millones De seguidores Y hacen un evento Y nadie les va Exacto Porque no tienen O sea No tienen ese Ese engage O sea Esa comunidad Tan forjada O tan así Como Por eso Es que yo Yo siempre digo Ya si yo No tenemos Millones de seguidores Pero nosotros A veces sentimos Que tenemos Millones de seguidores Por ustedes Gracias a ustedes Porque nosotros Hacemos un show Y ustedes lo llenan Y eso a nosotros Nos parece una locura Porque para llenar shows En nuestra mente Era como que Mariko Tenemos que tener Muchos seguidores Tenemos que hacer Mucho esto Era como Desvivirnos Y la verdad Es que no Solo tenemos que Crear una comunidad Bonita Como ustedes Y que se sienta Identificado Con nosotros Y no O sea Ustedes nos hacen Sentir nosotros Uno de ustedes Es como un millón De seguidores Para nosotros De lo lindo Que son ustedes De verdad Entonces no se estén Minimizando Que ese moda Se vuelvo Que ese moda Se vuelvo Y una persona Un chamo Se me acercó Pero yo estaba O sea Ustedes saben eso Es para el Teresa Carreño El Teresa Carreño Es como una sala de cine Y cuando la gente Se sienta Tú para poder pasar Tienes que interrumpir A todos Para poder pasar Entonces Un chamo Me pidió una foto Y ya yo había entrado A la fila Y yo le digo Dale, dale Vamos a tomar una foto Pero después De hecho Porque estoy apretadita Aquí Y él como que No escucho esa parte Y normal Yo salí Y me tomé una foto Con mucha gente O sea Fotos Con muchas Totones Que se acercaron Que en el podcast Que si están viendo esto Los quiero mucho Y nos tomamos fotos chéveres Y yo me fui Me vine con mi casa Y el día siguiente Me escribió una chama Hola, ¿cómo estás? Te vi ayer en el concierto de amor Pero Como que Qué chingos Que nos íbamos a tomar una foto Le dijiste que si era nuestro amigo Y al final No te la tomaste Seguiste de largo Y quedamos súper chingos Yo le dije Coño Pero yo le había dicho A un amigo Que se esperara A yo salir Para tomarnos una foto Porque eso es lo que yo digo A veces No es que no nos queremos Tomar fotos Es que a veces Nos agarran una situación Muy complicada Como ese día Que yo estaba maricón No me podía salir Para volver a entrar Porque iba a incomodar A la gente Que ya la estaba incomodando Para entrar Porque llegué tarde O sea Toda la fila estaba afundada Estaban dos asientos Disponibles El de Ana y el mío Y están en el medio Y ya iba por mitad de camino No me podía salir Y volver a entrar Me parecía una falta de respeto Con la gente que estaba sentada Entonces Cuando vi eso Yo le dije Como qué coño Y culpa y tal No fue mi intención Porque De acuerdo Lo mínimo que yo quiero Que piense la gente Es que yo le tiene Gando una foto Que fea Que yo fuera quien Entonces No Una siempre está en el mundo De hacerse fotos La verdad A lo único que sí les digo A nosotros Bueno a mí No sé Que me parece incomodo Que si me ven comiendo Me interrumpen Para tener una foto No es que me da radio Que lo hagan Pero es como que Es raro O sea Estoy comiendo Hermana Te daré Me dame chance Pero de resto A mí nos ven por ahí Una fotica O sea A nosotros nos gusta Porque siempre La gente es muy amable Y eso Se lo retribuimos Y es lindo Claro Pero por eso Pues Pero también Hay momentos como que A veces estamos muy full Y cosas así Y uno Uno no quiere ser adioso Nunca con la gente Porque eso Uno es demasiado agradecido Pero es por eso Pues pasan estas cosas Como que Ya ves Un pelín posible Espérate un ratito Eh Sí De hecho Yo le dije eso Y medio De pano me sentí mal Porque fue como que Que chimbo que pienses Que te has quedado con el pensamiento De que yo soy una boba O una comemierda Porque no te acepté la foto Cuando en realidad Estaba pasando otra cosa Pues yo siento que A mucha gente Le puede pasar eso A gente que tenga seguidores Como que Le piden una foto No puede en ese momento Hice más tarde Y se quedan con ese concepto De la persona Como que Ay hijo de Dios O ay hijo en la vibra Porque no se quiso tomar una foto Yo sí me la quería tomar Y de hecho Me esperé en el teatro Para que salieran Y nunca los vi Y eso fue lo que dije A Chama Me dije como que Buena que para el próximo show Te regalo dos entradas Porque pano Maricón No quiero que pienses Que chimbo Porque eso nunca fue mi intención Pero si es difícil Pues entonces coño Entiéndame también Claro No sé A mí me pasa eso A mí la verdad Me da igual Si me piden fotos Haciendo lo que haga O sea Lo único que no me gusta Es que si estoy haciendo un show Y todavía estoy en el show Me piden Que me desconcentre Eso es lo único Así también Eso también nos ha pasado O sea Obviamente la gente lo hace Sin saber Pero ahora que Estamos diciendo Para que ya lo sepan Que a veces Nosotras estamos En pleno show Que ustedes van Y nosotras nos vamos En la tarima Porque hacemos un trato Comediante O nos vamos así parada Ahí no deberían interrumpirnos Porque estamos en pleno show Y tenemos que estar pendientes De si hay lo que él dice Si él se basta Y coño A veces ¿Qué pasa con las fotos? No Unos fotos nosan Luego rozamos Nosotros nos vamos a un video Entonces Después de los shows Siempre hay un tiempo Para hacernos fotos Que nosotros estamos Todo el tiempo Que ustedes Ustedes estén Hasta que quede el último Hasta que ya no nos piden Más fotos Pero si hay momentos Para todo Pues yo sé que la gente Le da como Ay, quiero decirle Antes que me vayan Pero sí Pues eso sí Hay un tiempito Sí Después del show Hasta el culo Si lo quieren Se lo dan O sea No tenemos peor Pero claro En el show Y a mí me gusta Aclarar esto Porque no quiero Que piensen nunca Que nosotros Le negaríamos No, porque ustedes Eso jamás va a pasar No es que Ay, mira que odioso Sino que a veces Hay momentos En momentos En vaina Y por eso quería aclararlo Ojalá la chama Del concierto lo vea Porque siento que Si quedó como Con un concepto De mí Que no es real Porque de par Estaba en un momento Difícil para poder Tomar una foto ¿Me entienden? Ay, estaba todo full Y el concierto iba a empezar Y dices, bueno No, y también Que se joda No, no me lo digo por mal Sino como que Lo que la gente piensa De ti tampoco Te tiene que importar ¿Sabes? O sea Porque tú eres una persona Y lo que los demás Piensan de ti Siempre es como una idea Pues la gente Te realiza A su forma Y tiene como Una percepción Distinta de ti Y si Ya lo estás explicando Ya Pues si igual Quiere molestarse Pues se moleste Ya Que no lo hizo molesta Porque yo sé que no No, no Pero igual Ustedes no se tienen que dar mal a vida Si alguien piensa mal de ustedes Y el otro habla O sea Que se joda Que se joda Me da mucha risa Porque ya cambió el tema Me escribió un tipo Y me dice Yassi Tuve un sueño Yo estaba como activa En el plan austral Porque me han dicho Que han soñado conmigo Brejas veces Pero hasta esto Me da mucha risa Yassi Tuve un sueño erótico contigo Y yo Creo que Tú estabas en el sueño Tú Yo Estábamos juntos En un trío Sí No, escucha El carajo me dice Que nos vio caminando Por un parque Y nos pidió una foto A los dos Después me dijo Yo quiero una foto Solo con él Entonces el carajo Que más pasaba El carajo en el sueño Va Y me metió la mano Por el charo Y me agarró Me apretó la nalga Y me dijo Como que Ay, que rico Que no sé qué Y no sé Después como El carajo se despertó Y me dijo Y lo tenía bien parado Bien duro Y yo como que Ah, ok Te dijo Que cuando se despertó Lo tenía Ay, no Que feo No hagas que Y el chavo me lo comentó Así como normal Yo le dije Madara Y no esperaba Fue esto Como que estaba Aquí en plan Y yo Y me dijo Sí Que nalgas tan duritas Y yo Marica O sea Hay mensajes Que hay risas Y otros Que son raros Esto es como raro Este es de Friedame O sea Este está pasado Y a mí me han escrito Mujeres también Madre Soñé contigo Que eres lesbiana Me besaste Y qué rico besas Y yo Guau Que eso Que la gente sueña contigo O sea Tú me vas a pensar Como que Hay gente Que agarra tus fotos Y se hace la paja Con eso Verga Sí Yo no había Pensado en eso Yo espero que Nadie A mí no me molesta A mí no me molesta Pero depende De quien lo haga Depende de quien lo haga Depende de quien lo haga Me ofendería un poco No hay gente Que a mí no me molesta Porque yo no tengo Control sobre eso No, nadie tiene Control sobre Que se paginen De tus fotos Pues Por eso Yo llevo En casi Bueno He subido Fotos puticas Últimamente Últimamente Puede ser Que haya ganado Una pajita Dos pajitas Haya subido De ranking En pajitas Pero Si eso pasa También cuando eres Una persona Que la seguimos Mucha gente Me imagino Que marico No sé Cómo le pasará A Lazo O a Jerry Dee O a esa gente Que bueno Vale Lazo me dio un queso Lazo es lindo Lazo porque Lazo me recuerda Un monte Sí Se parece un culen Hablando de culen Está lloviendo mucho En Caracas Y este marico Cada vez que ve un monte Lloviendo Ay me recuerda A Crepúsculo Es que yo tengo Una conexión Muy divina Con Crepúsculo Marico Mira Yo no voy a mentirles Más neta Yo nunca leí los libros Yo nunca leí Un libro de Crepúsculo Yo lo he dicho Yo no lo leí Pero me gusta la película Porque en la película Te da como Sabes Le ponen Estás bonita Madre Estás bonita ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comer? Mira Dale Gracias por dejarme Muchas gracias Por tu Participación Me gusta más 50 minutos Ana tiene una reunión Importante ahorita Deseenle suerte En los comentarios Aunque esto ya pasó Pero deseenle suerte En los comentarios Madre Bueno No sé Es que Ustedes Los que ven en Crepúsculo Ustedes se enamoraron Te lo explica tan bien Marita Es que es un sueño O sea Pero ¿Quién te daba Eso a ti De que en Crepúsculo De todos ¿Quién eres Que tú dices mierda? Yo empecé Porque una era chiquita Y una vez se volvió fan De Edward Ah Jacob Estaba muy bueno Pero Edward Tenía algo como Guau Es un vampiro Marica Y obviamente Te los venden Seductores Y cosas Porque a todos Los personajes Son bellísimos Era como Ver elite Pero era un vampiro Yo sentía Que yo era un homoerótico Más que todo Sí Pero me empezó a gustar después Emmet Que Emmet es el que Todo papeado ¿Cuál es? Es el que no habla No, el que no habla Es Jasper Jasper Él me gusta Él me caía bien Pero él es lindo Pero Emmet me daba que eso Porque obviamente Era un tipo Un bicho Y era el más fuerte No sé qué Después crece Y marico El papá de Edward Claro Y el papá de Bella También me gusta El papá de Bella Tiene un mundo Jeta me llegó a dar Como que eso Un poquito Pero es como Que Jeta Lo que tienes Que está bueno Y ya Ahora Creo que se llama Sam Que es otro De los papás Se da chance Por unas fotoñitas De Sam Que es el de los lobos Jeta búscala ahí Sam Es el de los lobos Sam es como El jefe de la manada Yo no sé si es porque Él es mayor Pero él tenía un queso También Porque pasó Los lobos Cuando yo crecí Los empecé Ver de otra forma Marico Son puros tipos En shortcito de jean Y que salen en camisa Y como que Obviamente Claro Marico Ese hombre Da que eso Esto era muy humorótico Este dígame Y este Pero es que Era muy humorótico Porque no salían sin camisa Y todo era como Una vaina Eso Sincrosexual Hay una que No me acuerdo Como se llama Que es una mujer Enhoras Bellas Mujeres También mediocre Todos tan bonitos En Grey Todos son bellos Todos son bellos Y te gustan Pues entonces Como ¿Tú viste todas La trilogía? Sí Yo viste todas Son cuatro películas Son cuatro Son cinco películas Son cuatro libros Yo no vamos a vivir uno Marico Yo no conecté No Pero entonces Tú ves el clima Está lloviendo Y tú te acuerdas De eso Porque cada película Tiene como un filtro O sea Literal como un filtro encima Para que se vea más azul Para que se vea este color Y Marico Es que es muy cool Yo quiero leer los libros Porque en los libros Dicen más baño Ok Y cada vez que llue Es como que Es trepúsculo Marico Es que es como Es como un ritual Que está lloviendo Marico Y tú pones Trepúsculo Y tú lo vives Tú vives Tú vives Tú lo vives Tú vives Tú vives la vibra Es que sí ¿Te gustan los vampiros? No No da igual Ya me da igual O sea Pero O sea Tú fantasías Con que te chuparan la sangre O qué coño O sea Yo llego a un punto Que me fantasia Más con los lobos Marico Porque es que son como Machos Y pelujos Pero me gustan los osos Pero me gustan los osos Mi tipo de hombre Osos Claro Hay osito Vamos a poner una foto De un oso aquí Para que vean Como son los osos hombres Es que me convoco China Sí te pone Me gustan los de los tipos Así gorditos O de productos Con barba Pelo Te gustan protectores Me gustan como no Pero te gustan protectores también O sea Que te protejan Porque yo siento Que un hombre grande Yo creo que un hombre grande Tu finanzas Y tu culo también Pero yo siento que Un hombre grande Así como Como peludo Da como protección Tú sientes protección Tú sabes que nadie Se va a meter contigo Si tienes al lado eso ¿Me entiendes? Y me pasa Yo creo que pasaría Para eso me gustan Puros los gorditos Marico O sea Yo no No sé Pero puedo a un gordito Bueno Llegamos al final De este episodio Pero tú no dijiste Como te gustan Los hombres No me gustan No Tú te caes A una loba A un vampiro A una vampiro Es que no sé Si voy también De que me chupan La sangre La verdad No te van a chupar La sangre Me muerde Tienen queso Con querer Mordemos Yo siento que Yo siento que Tirar con un vampiro Es divino Y con una loba Me gustan los pelos Con los lobos Hay más calor Porque ellos están vivos Los vampiros están muertos Los vampiros son cadáveres Son fríos No me gustan Los vampiros son cadáveres Solo que no huelen feo Claro No me gusta Porque no me gusta Los friolentos No me gustan Entonces me quedo Con el lobo Me gusta el calor Me quedo con la loba ¿Quieres salir? Saluda a los totones Que ya nos vamos a despedir What the fuck is this shit? Pero muéstralo 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 No me da asco Ah te da asco Ay se volvió Mira se volvió No cayeron en la mata Quítalo Ven para que despides El episodio con nosotros Coño Pero Da una explicación Porque no has estado Verdad Cuéntale El público Que te ama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Porque yo estoy Tengo mucho trabajo Tengo una Estoy en una Transición De trabajo Y ahora tengo una reunión Mañana tengo otra Voy a renunciar Entonces Entonces Están pasando muchas cosas Y Chao Chao Despide este episodio Tú solo Chao Chao Nada Promociona nuestro Patreon Promociona el episodio Gracias por estar aquí Recuerden que están en Patreon Para que estén Un chat Arrechísimo Que tenemos todos los totones Entonces ¿Cuántos son? 4 dólares Más ni con 15 dólares Cuesta Este Recuerden comentar Dale like Y seguimos Y También Ver mi podcast A ver el podcast Recuerden El podcast de producción Que es muy bueno Si a ustedes les interesan Los temas de política Pero son como nosotras Que no entienden nada Es un buen lugar Para que tú los entiendas Porque Tocan temas profundos Hay temas importantes Pero Con una maracucha Y un guarro Entonces como que Da risa La vaina Y es muy entretenido De verdad Y Bueno Nosotras Por ahorita Nos vamos a Patreon Si quieren estar en Patreon Aquí abajo Encontran el enlace Si ustedes están en Venezuela Y solo tienen Bolívares También pueden pagar Patreon Si usan Reserve Pago móvil Está cool Específicamente Reserve Que es mejor Y nos vemos Recuerden comentar De like Suscribirse Por favor Los mamás Recuerden comentar Aquí abajo Qué les pareció Nos vemos En PISPA Nos vemos en PISPA El 20 de octubre Y Valencia Próximamente Anunciaremos Y madres Por cierto Estén pendientes Con nosotras Porque De nuestras redes sociales De nuestras historias Porque Saben que nosotras Tenemos circuitos 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 de comer Entonces Ponte Los lunes Estamos en lugar Los viernes Estamos en otro Así que Estén pendientes Cuando publiquemos cosas Porque en los circuitos Ustedes nos pueden ir a ver Gratis Nos ven hosteando No nos van a ver Haciendo stand-up Pero nos pueden conocer Estamos hosteando Los shows son cool Porque van comediantes chéveres Y pues Pasan un rato chéveres Y nos están pagando Y nos ven O sea Que más quieren O sea Tienen que consumir Claro Tienen que consumir Es un local Pero nos van a entrar Y pueden compartir Con nosotros un rato Y a nosotros Nos encanta Que ustedes vayan a vernos Pues O sea Lo apreciamos mucho Así que Nada madres Nos vemos en el próximo episodio Nos vemos en Patreon ahorita Y Recuerden que tenemos Como dijo Producción El grupo de Telegram Los en vivos El episodio especial Los amamos Gracias